el puerto. De esta manera, atado de manos y pies con cinta de embalaje y cubierto con una frazada, fue encontrado este hombre, abandonado en la ladera de un cerro de Valparaíso. Sentía en la ambulancia y que hay un joven amarrado ahí, pensé que está muerto, dijo, y hagan algo. Aquí fue donde lo encontraron, vecinos del sector de la isla en el Cerro San Roque. Testigos apuntan a que el sujeto fue lanzado desde un vehículo en movimiento. Además, presentaba claros signos de haber sido apuñalado. Ya todos estos garabineros los destapó, estaba amarrado de pies y manos, y con sangre en la boca, y básicamente le habían pegado a apuñalar en las piernas, porque tenía sangre. Otras personas los movieron y se quejaban mucho. Hasta ahora se desconocen los motivos del brutal ataque que recibió este ciudadano colombiano, identificado como Ricardo Muñoz, de 35 años, quien, debido a sus múltiples heridas, fue trasladado hasta el Hospital Carlos Van Biuren. Ingresa con un traumatismo craneano, múltiples heridas en sus extremidades inferiores, producto de un arma cortopunzante, está con una contusión pulmonar, y su pronóstico actualmente es reservado. Se pidió la colaboración de la Gobernación Provincial, quien se comprometió a resguardar con personal policial, previendo un eventual ulterior daño a esta persona. Rencillas anteriores o ajustes de cuentas serían las causas de este brutal ataque, que dejó a un hombre gravemente herido e internado en el hospital, tras ser golpeado, amarrado y lanzado desde un auto en plena vía pública, incidente que se suma a otros hechos de violencia registrados durante el último tiempo en la región de Valparaíso, y que mantienen en alerta a las policías.